Haciendo varias chalupas y rayitas de cristal Robitos de a veinticinco, cincuenta para quemar Me estaba dando unos tanques, calando aquel material Pero le sorbí muy fuerte, hasta empecé a alucinar Para bajarme el avión, porque uno de marihuana Unas rayitas de reina, para destrabar la quijada Me gusta ponerle al polvo, siempre ser un malandrín Unas rayitas de ametron, para destapar la nariz Ando todita la noche, con el humo del cristal La mali ya no me llega, donde hago siempre de andar Para bajarme el avión, porque uno de marihuana Unas rayitas de reina, para destrabar la quijada